Ay amigo, que crees que paso, se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el muro, y una foto tirada en la cama Donde estaba colpado y un hombre, que sin duda con él me engañaba Levanté temoroso el papel, y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis mis vidas, y lloré como lloran los hombres Yo no sé que le llevo la vida, y que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos los vieron de seco Es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo, yo le di primero ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Que palabras tan crueles de mí, que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de tequila Ella va a ganar, ella va a ganar el mundo sin mí, y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos los dieran de cerca Es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo, yo le di primero ¡Ja, ja, ja!